¿Qué quieres regalar en esta Navidad? Más compañía. En estas fechas, muchas personas se sienten solas, pero tu compañía y mi compañía les puede cambiar la Navidad. Empecemos a llamar, a visitar, a ayudar, a estar presentes, tal como lo hace Jesús con nosotros. Abre tus puertas y acércate a la verdadera Navidad.